En Masaya, Nicaragua, una emotiva celebración en honor a San Lázaro reunió a cientos de devotos y sus mascotas quienes acudieron a una iglesia en el sureste del país. Entre ellos, una perrita chihuahua cumplió 15 años y fue presentada ante el santo en un gesto de agradecimiento y súplica por su bienestar. Ataviadas con trajes de gala y adornos, las mascotas fueron protagonistas en esta tradicional peregrinación anual donde se expresaron plegarias por la salud y protección de los animales. La iglesia Santa María Magdalena fue el escenario de esta conmovedora jornada donde propietarios de perros, gatos y otros animales se congregaron para honrar a San Lázaro, considerado el santo de las mascotas en Nicaragua. Entre lágrimas y gestos de gratitud, los fieles pidieron por el bienestar de sus compañeros peludos, destacando la diversidad de razas y disfraces presentados ante la imagen del santo, en una festividad marcada por la devoción y la esperanza.